La advertencia de Onur Seid y Aranakan Yaman. Tu tiempo se ha acabado. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. La advertencia de Onur Seid y Aranakan Yaman. Tu tiempo se ha acabado. Después de Furkan Palal, Kan Yaman tuvo otro rival. ¿El joven actor Onur Seid y Aran reemplazará a Kan Yaman? El aumento salarial de Kan Yaman puso a los productores en una situación difícil. Durante este periodo se habló mucho de los discursos de los jóvenes actores Onur Seid y Aranigo Kan Alkan, que vinieron de Turquía para la ceremonia de premiación. El mensaje de Onur Seid y Aranakan Yaman, quien habló en español al recibir su premio, dio mucho que hablar. Aquí está la respuesta del manager de Kan Yaman a estas acusaciones. Está todo en nuestras noticias. Ahora siéntate y míranos con atención. Ten por seguro que esta noticia te sorprenderá. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Los jugadores turcos dejaron su huella en la ceremonia del premio Viñedo de Oro celebrada en España. En la ceremonia de premiación a la que asistieron Onur Seid Yaran y Gokhan Alkan, Onur Seid Yaran pronunció su discurso de entrega de premios en español. El discurso de Seid Yaran en español fue muy apreciado por sus fans. El discurso en español de Onur Seid Yaran provocó la pregunta de si llegará un nuevo rival a Kahn Yaman. Según la información que hemos recibido, Onur Seid Yaran recibió una oferta de un productor español tras la entrega de premios. Los productores, que previamente habían hecho una oferta a Furkan Palal, comenzaron a llegar a acuerdos con los actores turcos uno por uno. Después de esta situación, todos empezaron a preguntarse si la era de Kahn Yaman había terminado. Entonces, ¿cómo evalúa esta situación? ¿Podrán Furkan Palal o Onur Seid Yaran competir con Kahn Yaman? Éxito de los jugadores turcos en España, Onur Seid Yaran y Gokhan Alkan dejaron su huella en la ceremonia de entrega del Golden Vineyard. La ceremonia de entrega de premios Golden Vineyard, una de las organizaciones más conocidas de España, se convirtió este año en el centro de atención con la participación de jugadores turcos. La ceremonia de entrega de premios, a la que asistieron Onur Seid Yaran y Gokhan Alkan, demostró una vez más la impresionante presencia de la industria televisiva turca en el ámbito internacional. La ceremonia de entrega de premios, a la que asistieron Onur Seid Yaran y Gokhan Alkan, demostró una vez más la impresionante presencia de la industria televisiva turca en el ámbito internacional. Onur Seid Yaran llamó la atención con su discurso en español en la ceremonia de premiación. El público apreció mucho las habilidades lingüísticas y el impresionante discurso del actor. El habla hispana de Onur Seyit Yaran fue apreciada no solo por sus habilidades lingüísticas sino también por su éxito en la comunicación intercultural. Este discurso demostró el potencial de los jugadores turcos para lograr el éxito no solo a nivel local sino también a nivel internacional. Sin embargo, el impresionante discurso de Onur Seyit Yaran no solo generó elogios y reconocimiento. Al mismo tiempo, también planteó dudas sobre si Can Yaman, el actor estrella del mundo de la televisión turca, tenía un rival potencial. Según la información que obtuvimos, se afirmó que Onur Seyit Yaran recibió una oferta de un productor español tras la entrega de premios. Esto se consideró un avance emocionante en el sentido de que los jugadores turcos son cada vez más reconocidos y demandados a nivel internacional. Esta extraordinaria oferta, que no recuerda una situación similar dirigida anteriormente a Furkan Palal, reveló cómo los jugadores turcos han logrado un gran avance en el escenario internacional. La demanda de actores turcos y el establecimiento de colaboraciones con productores extranjeros revelaron el potencial de la industria televisiva turca para convertirse en una marca global. A raíz de estos acontecimientos, la posición de Can Yaman empezó a ser cuestionada. La firme de proyectos internacionales de nombres como Furkan Palal, y ahora Onur Seyit Yaran ha propiciado el surgimiento de un nuevo entorno competitivo en la industria de las series de televisión turca. Entonces, ¿cómo evalúa esta situación? ¿Pueden jugadores como Onur Seyit Yaran o Furkan Palal realmente representar una competencia seria para Can Yaman? Nos interesa saber su opinión sobre el éxito de los jugadores turcos en el ámbito internacional. ¿Cómo cree que afectarán estos acontecimientos al futuro de la industria de series de televisión turca? Entonces, ¿la aparición de estos actores en las salas españolas podría suponer una amenaza para la carrera de Can Yaman? ¿Cómo evalúa estos eventos? Creo que sería injusto comparar a estas personas en términos de la carrera de Can Yaman. Como resultado, el viaje de Can Yaman es más largo y el esfuerzo que pone es mayor. Veamos si Onur Seyit Yaran y Furkan Palal harán el mismo esfuerzo. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Nos vemos con nuevas novedades. Entonces, ¿cómo evalúa esta situación? ¿Pueden jugadores como Onur Seyit Yaran o Furkan Palal realmente representar una competencia seria para Can Yaman? Nos interesa saber su opinión sobre el éxito de los jugadores turcos en el ámbito internacional. ¿Cómo cree que afectarán estos acontecimientos al futuro de la industria de series de televisión turca? Entonces, ¿la aparición de estos actores en las salas españolas podría suponer una amenaza para la carrera de Can Yaman? ¿Cómo evalúa estos eventos? Creo que sería injusto comparar a estas personas en términos de la carrera de Can Yaman. Como resultado, el viaje de Can Yaman es más largo y el esfuerzo que pone es mayor. Veamos si Onur Seyit Yaran y Furkan Palal harán el mismo esfuerzo. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Nos vemos con nuevas novedades. Nos vemos de nuevo con nuevas novedades. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!